Aries está en un muy buen momento para enderecer el camino estudiando algo que le sirva para su profesión o para la vida diaria. Por eso deben tratar de no ser como una carga para la toma de decisiones de otras personas. Ni talentos o pesados ni pesimistas. Recuerden que Aries la frase debería ser yo soy y la energía. O sea que cuiden su vida social y sentimental procurando no agriar la vida a otras personas. Por eso no deben ser el velorio del paseo. Mejor aumenten la vitalidad y no se enfatiguen ni se depriman. Más bien como que tengan cautela, firmeza y mucho valor con ustedes mismos. Sean cariñosos, no tan antipáticos ni agries, ni adultos en especial con la gente joven. Y sobre todo no se les ocurre entrar en conflictos con su lado paterno o con las figuras de autoridad.